El mal tiene que combatirse primero en los corazones y después en el mundo, en los campos de batalla, en la política y los medios de comunicación. La influencia del mal está por todas partes. Muchas veces es insidiosa y las almas no se dan cuenta de que están bajo ataque. Así es como el mal ha acaparado las decisiones morales y las almas condonan el pecado. Si no utilizan el amor santo como su guía, dejarán que se esfume la importancia de sus decisiones de cada instante. Insisto, esta pandemia de complacencia que ha infectado al corazón del mundo está amenazando el futuro del mundo. Que no los engañen para creer que el mal se limita a cierta parte del mundo o a determinada falsa religión. Está en todas partes, oculto en los corazones y filtrándose en las acciones. Si no ponen a Dios en primer lugar y tratan a su prójimo como a ustedes mismos, ustedes son parte del mal. Segundo mensaje público del primero de julio del dos mil dieciséis, oración de los viernes. Nuestra Señora llega como María refugio del amor santo. Dice, alabado sea Jesús. Queridos hijos, estoy utilizando todas sus oraciones y sus sacrificios como un medio para detener el brazo de la justicia de mi hijo. Su brazo se hace pesado y quiere caer y detener el pecado en el mundo. Recen pidiendo que yo pueda retrasar aún más la justicia de mi hijo. Ustedes no ven lo que él ve, ni entienden lo que él entiende. Esta noche les doy mi bendición del amor santo. Mensaje público del dos de julio del dos mil dieciséis. Llega Nuestra Señora como María refugio del amor santo. Tiene un reloj de arena frente a ella. Dice, alabado sea Jesús. La justicia de mi hijo se acerca a cada instante. Vengo para impulsar el corazón del mundo hacia el arrepentimiento. Es fácil quedar atrapado en los asuntos cotidianos y olvidar la urgencia de estos tiempos. También es fácil dejar que sus corazones sean gobernados por los estándares morales populares sin respaldar los mandamientos de Dios. Cada alma está llamada a seguir el sendero del amor santo. Pero son pocos los que lo toman en serio. Solamente puede convertir el corazón del mundo, cambiando primero su propio corazón. La actitud de un corazón verdaderamente consagrado y la forma de convertir a los demás es ser un ejemplo de amor santo en el mundo. Los errores que gobiernan los corazones de los líderes del mundo son el mal fruto de la verdad negociada. La negociación de la verdad lleva osadamente al abuso de autoridad. Por eso el corazón de mi hijo está desolado, porque él ve las claras consecuencias de las actitudes tan contrarias al amor santo. Yo solamente puedo seguir alertándolos, pero mis esfuerzos no serán de beneficio, a menos que tengan un corazón que sí crea. Cuando la hora de la gran angustia visite la tierra, yo estaré aquí para ustedes, mis brazos extendidos y el refugio de mi corazón abierto. Invoquenme bajo dos de mis advocaciones preferidas, protectora de la fe y refugio del amor santo. El reloj de arena estaba casi vacío cuando Nuestra Señora se fue. Primer mensaje público del 3 de julio del 2016 Llega Nuestra Señora como María refugio del amor santo. Dice, Alabado sea Jesús. Es la seria responsabilidad de cada alma hacer que su corazón sea una morada fértil para el amor santo. Cada virtud está basada en el amor santo. Si el amor santo es superficial en el corazón, todas las virtudes serán superficiales. Depende de cada alma deshacerse de lo que está en contra del amor santo. Eso sería otros afectos del corazón, como el amor a la apariencia, la popularidad, alguna forma de entretenimiento, el poder, la riqueza o cualquier cosa que dé estatus ante los ojos de los demás. Esto no cuenta cuando el alma está ante mi hijo en el juicio. Lo que sí cuenta, el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo, tiene nula o poca importancia para los que están dedicados al mundo. Por lo tanto, tengan en cuenta dónde están sus afectos. No permitan que un fervoroso amor por el prójimo se retuerza al punto en el que ustedes acepten y alienten el estilo de vida pecaminoso. Eso no es amor. El amor santo corrige inmediatamente el pecado. No permitan que yo cultive una hermosa rosa en el jardín de su corazón. Una rosa de amor santo. Segundo mensaje público del 3 de julio del 2016, oración del domingo. San José está aquí y dice, Alabado sea Jesús. Vengo una vez más para ayudarle a los papás en su rol de liderazgo como cabezas de familia. Hermanos, tienen que tomar una posición firme en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal. Si pueden distinguir esto adecuadamente, pueden transmitir estabilidad a sus hijos y ellos se convertirán en buenos líderes. Así es como los gobiernos y los roles de liderazgo dentro del mundo laico y religioso se hacen fuertes. Esta noche les imparto mi bendición paternal. Mensaje público del 4 de julio del 2016, Día de la Independencia de los Estados Unidos. La Santísima Virgen María dice, Alabado sea Jesús. Soy la Inmaculada Concepción, la patrona de su país. El futuro de esta nación depende de la capacidad de sus ciudadanos para distinguir el bien y el mal. La realidad es que esto no es importante en los planes de muchos de sus líderes. Tienen a personas impulsadas por la ambición y el amor al poder contendiendo por cargos. La voluntad de Dios y sus mandamientos son lo último en que piensan. La honestidad y la transparencia han desaparecido de sus corazones. Esta elección traerá tras de sí importantes cambios en lo que respecta a la selección de los futuros jueces de la Suprema Corte. Provida vende de un hilo. Un presidente liberal apoyará una Suprema Corte liberal. Eso tendrá efectos eternos en su nación y en su posición ante la voluntad de Dios y en su provisión. Queridos hijos, tienen que rezar pidiendo que se reconozca el mal por lo que es y que no se le considere como aceptable o deseable. Mensaje público del 5 de julio del 2016 Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús Todas las heridas eventualmente sanan si se exponen al aire. Lo mismo sucede a lo largo de la vida con los errores de la conducta ilícita. Cuando se exponen a la vista pública, se corrigen y en consecuencia sanan. Pero esto solamente puede suceder si la verdad triunfa en los corazones. En el ámbito político, muchas veces se utilizan mentiras para cubrir la realidad de las agendas y conductas, permitiendo que continúe el engaño y el error. Jesús desea sanar su nación y al mundo. Jesús quiere corregir y sanar los errores en los gobiernos y dentro de la iglesia. Por esa razón, estas y algunas otras apariciones continúan como un medio para atraer a los corazones de regreso a la verdad. Cuando recen, pidan que el corazón del mundo se abra a la realidad del pecado y la maldad. Ese es el primer paso para la conversión. Después, recen pidiendo que cada corazón reconozca el error que él mismo acepta. Ese es el segundo paso para mejorar. Esas son las oraciones que yo ofrezco diariamente, junto con todos los ángeles y santos. Mensaje público del 6 de julio del 2016 Yo soy tu Jesús nacido encarnado. De verdad les digo, cada injusticia tiene como consecuencia que se separen de mí, de mi provisión y de mi misericordia en esta vida o en la próxima. A quienes sufren injusticias, se les mostrará mi tierna misericordia y recibirán su recompensa en la tierra o en el cielo. Los que reciben más responsabilidad en el mundo deben atender esa responsabilidad con sabiduría y respeto, tomando todas las decisiones con transparencia sincera. Recuerden, no hay nada oculto para mí. Yo soy el justo juez. A cada alma se le da la gracia para vivir en la rectitud y en la verdad. Pero tiene que elegirlo. Por favor, lean el libro de sabiduría capítulo 5, versículos del 1 al 8, y el capítulo 6, versículos del 1 al 11. También lean la carta a los romanos capítulo 1, versículo 32. Mensaje público del 7 de julio del 2016. Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice, Alabado sea Jesús. Desde la caída de Lucifer del cielo, ha habido maldad en el mundo. Es importante que las almas se den cuenta de esto y recen para distinguir el bien del mal. Satanás no quiere que reconozcan que hay elecciones buenas y elecciones malas a su alrededor. El mal se enmascara de opiniones y decisiones políticas. Como cristianos, desde luego que tienen que darse cuenta de que el aborto es malo y que cualquier político que apoye el aborto está apoyando el mal. El maligno hace que el aborto parezca como un derecho y no un pecado. Es lo mismo con la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas son decisiones entre el bien y el mal, no entre libertad o falta de libertad. Yo vengo para ayudarlos a que las decisiones de su libre voluntad las realicen en armonía con la voluntad de Dios. Esa es la única ruta para la paz y seguridad en el mundo. Primer mensaje público del 8 de julio del 2016. Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice, Alabado sea Jesús. Las víctimas silenciosas del aborto afligen muchísimo mi corazón. Ellas son víctimas de la negociación de la verdad y del abuso de autoridad. No se pueden defender ni pueden hablar. Nunca tendrán la oportunidad de desarrollar los talentos y fortalezas que Dios les dio. Muchos habrían tenido vocaciones o gran capacidad de liderazgo. En el mundo de hoy hay mucha violencia. Esto también es el mal fruto de la negociación de la verdad y del abuso de autoridad. No deben buscar erradicar la violencia y el terrorismo en el mundo e ignorar la violencia en el vientre materno. Esa farsa tiene serias consecuencias. La sociedad que acepta un tipo de violencia pasa a actuar de forma violenta para resolver otros problemas. El don de la vida no se respeta en ninguna etapa. La humanidad tiene que hacer reparación ante Dios por desdañar la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. No aflijan más a mi amado Hijo con su arrogancia. Hagan expiación a nuestros corazones unidos. Segundo mensaje público del 8 de julio del 2016, oración de los viernes. Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice, Yo soy tu Jesús nacido o encarnado. Hermanos, recen conmigo pidiendo que el Espíritu Santo pueda inspirar a las almas a no apoyar políticos que están a favor del aborto. El futuro del mundo depende de eso. Esta noche les doy mi bendición del amor divino. Mensaje público del 9 de julio del 2016 Yo soy tu Jesús nacido o encarnado. El dolor más grande de mi corazón es el desdeño del hombre hacia los mandamientos. Incluso cuando yo simplifico estos mandamientos con estos mensajes de amor santo, el hombre no presta atención. Reviste sus decisiones erróneas con la opinión popular y con palabras tales como tolerancia y corrección política. Yo no puedo elegir por alguien lo correcto de lo equivocado. Todo lo que puedo hacer es señalar el camino. Es por eso que la humanidad tiene que desarrollar una aguda conciencia del bien frente al mal. No hacerlo le da fuerza al mal. Ustedes ven mi desoladísimo corazón que sufre las flechas de la negociación de la verdad y el abuso de autoridad. Esas son las características de esta generación que racionaliza la degeneración moral. No hagan lo mismo que tantos hacen. Sean valientes para encontrar la verdad y seguirla. Mensaje público del 10 de julio del 2016. Llega Nuestra Señora como María refugio del amor santo. Dice, ¡Alabado sea Jesús! Queridos hijos, los invito a ver que lo que hay en su corazón en el momento presente afecta sus momentos futuros. Si tienen amor santo en el corazón en el momento presente, es más probable que lo encuentren en el momento futuro. Por eso digo que lo que hay en sus corazones está, por ende, en el mundo que los rodea. El odio y la violencia no surgen de la nada. Se forman en el corazón y luego se transmiten al mundo. El futuro jamás es una hoja en blanco, sino que se ve afectado por cada momento presente. Esa es la razón por la que es tan importante no albergar rencores ni aferrarse a la falta de perdón. Esas cosas luego afectan en algún momento futuro. Un corazón pacífico da el fruto de un futuro pacífico. Un corazón atrapado en la confusión, la ira y el odio da esos malos frutos en momentos futuros. Dios Padre les da cada momento presente. Es como si Él les diera el hilo para tejer el tapiz de sus vidas. Ustedes pueden hacer con Él nudo sin sentido o un diseño hermoso de la voluntad de Dios en acción. Cada momento presente es suyo para que lo diseñen conforme a lo que hay en sus corazones. Primer mensaje público del 11 de julio del 2016 Yo soy tu Jesús nacido o encarnado. Siempre que el mal se expone y se identifica, es una gracia. La luz de la verdad debilita toda mala influencia. Cualquier cosa que se encuentre escondida en la oscuridad actúa por medio del engaño. Los hijos de la luz no tienen miedo de reconocer ninguna influencia que pueda obstruir el camino de la más profunda santidad personal y oponerse a ella. Nunca se pongan por encima de la influencia de las tácticas de Satanás. Esto es una invitación abierta a que Él tenga mayor poder en sus vidas. Siempre estén listos para enmendar algún área de debilidad espiritual con humildad. En el mundo de hoy, la mayoría no reconoce el bien frente al mal. Por eso, Satanás tiene acceso libre en sus corazones y en el mundo que los rodea. Esto es un hecho y una influencia escalofriante en el corazón del mundo. No es de extrañar que los pecados se hayan vuelto temas políticos y que los candidatos que apoyan el pecado sean considerados para cargos públicos. Nunca deben dejar de defender la verdad. Esa es la forma de exponer y oponerse al mal. Sean mis instrumentos en el mundo. Segundo mensaje público del 11 de julio del 2016, oración de los lunes. Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice, yo soy tu Jesús nacido e encarnado. Hermanos, es importante que las almas reconozcan el bien como lo opuesto al mal. Esa es la clave para la conversión del corazón del mundo. El amor santo define el bien. Y por esa razón, vengo a ustedes tan a menudo con estos mensajes. Estén unidos en sus esfuerzos para convertir el corazón del mundo. Esta noche les extiendo mi bendición del amor divino. Mensaje público del 12 de julio del 2016, llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice, Como les he dicho, se han unido fuerzas malignas y nefastas. Están promoviendo conflictos, confusión y anarquía alrededor del mundo. Están usando la vieja herida del racismo en este país para inspirar violencia. Yo he venido para decirles que para Dios, la raza no tiene importancia. Esa no es razón para actuar en contra del otro. La paz sí importa. Hago un llamado a los líderes religiosos para que se unan en un esfuerzo por corregir el corazón del mundo. La conciencia del mundo se ha ido oscureciendo en cuanto a la diferencia del bien y el mal. La racionalización ha tomado el control del juicio moral acertado. Ya no se toman en cuenta los mandamientos de Dios. El amor santo define el bien. Basa en sus pensamientos, palabras y obras, en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor al prójimo como a sí mismos. Esa es la forma de salir de la decadencia moral. Los líderes religiosos tienen que asumir esta causa común. No se fijen en sus diferencias. Estén unidos en este bien y en la verdad. Mensaje público del 16 de julio del 2016. Fiesta de la Rosa Mística. Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística. Dice, Alabado sea Jesús. Una vez más les digo solemnemente, Si el bien no se une con el bien, las fuerzas del mal continuarán ganando terreno, tanto en los corazones como en el mundo. Pueden ver que ya sucede en todas partes, en la política, en la anarquía y en las formas de violencia y terrorismo. El plan de Satanás es destruir el mundo como lo conoce. Está utilizando todo tipo de tecnología para su provecho. Ustedes tienen el poder de detenerlo por medio de la unión en la oración. Usen sus rosarios como arma predilecta. Únanse para ayudar a que las personas reconozcan el mal y elijan el bien por medio del amor a Dios y al prójimo. Utilicen el amor santo como su norma del bien y de la verdad. No permitan que ninguna transigencia en el amor santo debilite su decisión de elegir siempre el bien sobre el mal. Los llamo a unirse en la verdad. Estos son tiempos de gran confusión en los que muchos de mis hijos ya no reconocen el bien o el mal. En el esfuerzo del bien, ustedes tienen que poner al descubierto el engaño de Satanás. Yo, su madre celestial, los ayudaré. Primer mensaje público del 14 de julio del 2016. Veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, Yo soy el eterno ahora. He venido para corregir el corazón del mundo. Tú, oh hombre de la tierra, pones a prueba mi paciencia y tientas mi justicia. Sigues asesinando la vida que te doy en el vientre materno. Arbitrariamente desobedeces mis mandamientos. Eliges estilos de vida disolutos, clasificando esos pecados como derechos legales. Llamo a toda la gente y a todas las naciones a que presten atención a la dirección que están siguiendo. No están poniendo atención a lo que es correcto y lo que está equivocado ante mis ojos. No les importa lo que es bueno y lo que es malo. Son obedientes solamente a su libre voluntad y a sus propios deseos. Mientras más se alejen de mi voluntad, más cerca están de mi justicia. Yo les ofrezco el camino de regreso a mi divina voluntad por medio del amor santo. Elijan amarme a mí sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos. Después, propaguen a toda la gente y todas las naciones esta solución para los males de la tierra. No limiten su esfuerzo a un solo grupo religioso, raza o credo. La conciencia del mundo está formada por cada alma. Únanse en un esfuerzo universal para sacar el corazón del mundo del abismo de la decadencia moral y llevarlo a la luz de la verdad. Los males de hoy ponen a prueba su habilidad para apartarse de las populares elecciones amorales y para aceptar mi divina voluntad y amor por ustedes. Elijan juiciosamente. Yo estoy observando y esperando su sabiduría. Segundo mensaje público del 14 de julio del 2016. Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice, Alabado sea Jesús. Para su nación y para el mundo, este tiempo es de seria decisión. El bien tiene que acatar al bien y no ser intimidado para que se someta al mal. Las líneas invisibles entre las diferencias de los cultos, grupos religiosos y estereotipos no deben ser el factor decisivo para dar a conocer estos mensajes. Estos son tiempos en los que las personas no reconocen el bien o el mal y por consiguiente, no deciden según la ley de Dios el amor santo, sino de acuerdo a lo que les agrada a ellas. Tienen que estar unidos en un solo esfuerzo consolidado para exponer el mal y a quienes apoyan y promueven el mal. No dejen que su gobierno ni los políticos decidan por ustedes en temas morales. El hombre no puede cambiar los mandamientos de Dios a su antojo. Regresen a la norma moral del amor santo. Todo lo que les digo debe pregonarse desde los púlpitos del mundo y ser expuesto por todo líder religioso. Sus líderes, en su mayoría, están fallándoles. Ayúdenme a cambiar el corazón del mundo sin esperar el apoyo de los líderes, muchos de los cuales disfrutan su posición pero fallan en guiar espiritualmente. Muchas almas no ven la dirección a la que los están dirigiendo. Si ustedes son un líder espiritual, hagan todo lo posible por unirse con otros líderes espirituales en este esfuerzo para cambiar el corazón del mundo. Primer mensaje público del 15 de julio del 2016 Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús Es imposible hacer las paces con los que no quieren la paz. Por justicia, ustedes tienen que defender las vidas inocentes. Si aguardan cada nuevo acto de terrorismo para reaccionar, insisto, ustedes están tratando los síntomas, no la enfermedad. Hay un centro de operaciones que supervisa el terrorismo radical islámico. Tiene que ser exterminado para poder salvar a una incalculable cantidad de vidas. Pretender que el terrorismo no es un problema no es la solución. Invitar de forma cordial a miles de refugiados a este país es, por no decir algo peor, imprudente. La seguridad del mundo se está poniendo en peligro en nombre de la filantropía. Se requiere de un líder fuerte y honesto para tratar con la realidad de esta amenaza. En este momento, su país no tiene uno. Estoy esperando que los líderes religiosos se promulguen sobre este tema. No es momento de tranquilizar ni de dar cabida al liderazgo deficiente. La jerarquía de la iglesia no debe permanecer en silencio, sino debe apoyar todo esfuerzo de combatir los males del terrorismo. Así es como se dirige, no como observadores inactivos. Sean valientes en aplicar el mensaje del Evangelio a esta situación tan desesperada. Ustedes no viven en estos tiempos sin motivo alguno o por sus propios motivos. Cada uno está aquí por la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Segundo mensaje público del 15 de julio del 2016 Oración de los Viernes Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice Yo soy tu Jesús nacido encarnado. Hermanos, dejen que mi venida a ustedes otra vez esta noche sea una señal de la urgencia de estos tiempos. Tienen que rezar pidiendo la paz en el corazón del mundo por medio del amor santo. Esta noche les doy mi bendición del amor divino. Mensaje público del 16 de julio del 2016 Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice Alabado sea Jesús Hay demasiado desasosiego en el mundo por tanto desasosiego que hay en los corazones. Las almas están enfocadas en satisfacerse a sí mismas y no en agradar a Dios. Todo lo que ustedes poseen reputación, riqueza, tecnología moderna y hasta su salud no les sirve a menos que en el fondo lo utilicen para agradar a Dios. Es la voluntad de Dios la que provee y vigila cada uno de sus atributos. No ser egoísta les gana más ante los ojos de Dios y Él es más generoso con los que utilizan lo que tienen para ayudar a otros. No obstante, Él se aparta de los que buscan solamente su propio provecho. Incluso quienes tienen propósitos malignos en sus corazones siguen siendo hijos míos e hijos de Dios. Hay esperanza al rezar por personas así. Esperanza de que su retorcida manera de pensar se va a corregir y sus corazones se van a convertir. Si no hubiera esperanza yo no seguiría viniendo a ustedes y pidiendo oraciones por la conversión del corazón del mundo. Su paz y seguridad radican en elegir siempre el bien sobre el mal. Primer mensaje público del 17 de julio del 2016 llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Tiene un mapa de los Estados Unidos flotando frente a ella. Dice Alabado sea Jesús Hoy estoy aquí para hablar del corazón de su nación que cada vez se vuelve más arrogante en sus decisiones contra la santa y divina voluntad de Dios. Su nación está en el precipicio a punto de elegir el bien o el mal en la próxima elección presidencial. El abismo frente a ustedes es su desviación de las leyes de Dios que protegen la vida en el vientre materno, de la honradez en la realidad de la verdad y de los mandamientos de Dios. Elegir cualquier candidato que vaya en contra de estas máximas hundirá su nación en lo profundo del abismo de la decadencia moral. Ustedes como nación no podrán recuperarse. Esas decisiones invocarán la justicia de Dios. El corazón de su nación tiene poco tiempo para despertar a la realidad de la verdad en cuanto al sendero por el que algunos quieren dirigirla. Van a obedecer los errores del hombre o la voluntad de Dios. Ni se les ocurra pensar que dar cabida al pecado es su pasaporte al éxito y salvación. No piensen que serán favorecidos apoyando a quienes piensan así. Estoy aquí hoy para despertar el corazón de su nación a la verdad de los errores políticos y de la ambición sin precedentes basada en el mal. No hay verdad que pueda justificar el pecado. El corazón de su nación tiene que salirse de su capullo de confusión y dejar que su conciencia se transforme como una mariposa en la voluntad de Dios que es el amor santo. Segundo mensaje público del 17 de julio del 2016 llega Nuestra Señora como la rosa mística. Dice Alabado sea Jesús. Les ruego que recen pidiendo que San Miguel dé su poder a los ángeles de todos los que van a venir a Cleveland a la convención. Pidan que los ángeles de la guarda de los que vengan hagan que aparten sus corazones de todo mal. Primer mensaje público del 18 de julio del 2016 llega Nuestra Señora como María refugio del amor santo. Dice Alabado sea Jesús. Debido a que la rectitud se ha erosionado en los corazones ahora tienen violencia, terror y anarquía en sus calles. Revocar el derecho a portar armas no es la solución. Yo he venido con la solución la cual es el amor santo. En la actualidad la gente se aprovecha de cualquier causa como una razón para actuar. Siempre existen los que apasionadamente hacen causas en aras de la raza y la religión. Personas buenas están siendo emboscadas y martirizadas como víctimas del odio en los corazones. Matar a policías que trabajan para proteger físicamente a todos abre la puerta a una mayor anarquía y violencia. Tras bambalinas están quienes fomentan eso como un medio de colapsar este gobierno. Una América debilitada cooperaría más fácilmente con el nuevo orden mundial. Esa es la meta de los que financian esas manifestaciones y disturbios. No se distraigan con cosas superficiales tales como el calentamiento global. Nuevamente les pido que recen por la conversión del corazón del mundo. La esperanza está en la victoria de la verdad en cada conciencia. Segundo mensaje público del 18 de julio del 2016 llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo dice Alabado sea Jesús He regresado para recordarles que no tendrán paz en el mundo hasta que tengan paz en el vientre materno. Pueblos y naciones están siendo metódicamente desviadas de la verdad de la diferencia entre el bien y el mal. La confusión apoya fácilmente cualquier causa. Tercer mensaje público del 18 de julio del 2016 oración de los lunes Jesús está aquí con su corazón expuesto. Dice Yo soy tu Jesús nacido encarnado. Hermanos esta noche les pido con amor que cada uno de ustedes redefina sus metas en la vida y las convierta en victorias del amor santo. Ese es el camino a la victoria de la verdad. Esta noche les doy mi bendición del amor divino. Mensaje público del 19 de julio del 2016 Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo Dice Alabado sea Jesús Hija mía acuérdate de la primera vez que me aparecí a ti cuando las 50 cuentas de las Aves Marías se transformaron en la forma de los 50 estados. Ahora más que nunca es cuando necesito rosarios por su país. Los habitantes de esta nación tienen que reconocer la verdad. El terrorismo nacional es una realidad. Pretender que no lo es como lo hace su presidente no hace que desaparezca. Negarse a nombrar al instigador el islamismo radical no cambia ni vence al enemigo. Les advertí que si los corazones no cambiaban Dios se vería forzado a levantar su mano de protección. Mi llamado a ustedes es a vivir y propagar el amor santo el cual es el archienemigo de cada pensamiento o acción que promueve el terrorismo. Muchos van a tener que defenderse físicamente contra los actos de violencia fortuitos. Siendo un año en el que están eligiendo presidente elijan al que viva en la verdad. El futuro de su nación depende de eso. No dejen que la política opaque la realidad de la verdad. Necesitan un líder fuerte no nada más un político que es lo que tienen ahora. Mientras más rosarios me ofrezcan por su país mayores las oportunidades de la victoria de la verdad. Mensaje público del 20 de julio del 2016 llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo dice Alabado sea Jesús hoy quiero describirles las actitudes de un buen candidato presidencial un candidato merecedor de su apoyo un candidato así está comprometido a respaldar la vida desde la concepción hasta la muerte natural él o ella no utiliza la destrucción de la vida en el vientre materno como un medio de conseguir apoyo político un buen candidato es alguien que es transparente que no tiene agendas secretas ocultas en el corazón tales como el debilitamiento de los Estados Unidos para que la nación esté más abierta al orden mundial único la sinceridad da el fruto de la transparencia por lo tanto alguien que depende de mentiras para protegerse no es un buen candidato un buen candidato ante todo tiene en el corazón la seguridad y el bienestar de la ciudadanía un buen candidato ante todo tiene en el corazón la seguridad y el bienestar de la ciudadanía por consiguiente permitir la apertura de las fronteras o que miles de refugiados provenientes de naciones basadas en el terror entren al país no sería una consideración mensaje público del 21 de julio del 2016 llega Nuestra Señora como María refugio del amor santo dice alabado sea Jesús en la actualidad la gente no reconoce la diferencia entre el bien y el mal es más ni siquiera la buscan en este país va a haber una elección presidencial no es la política de siempre les advierto es una decisión entre el bien y el mal si analizan los candidatos y su trayectoria con la criba del amor santo la opción que el cielo respalda debe quedar clara su país no puede seguir derrumbándose tiene que restaurarse no aceptando el punto de vista de todos sino apoyando el bien y rechazando el mal si sus decisiones respaldan la popularidad del mal su nación nunca se recuperará es momento es momento en que el bien tiene que unirse con el bien para que la verdad triunfe de lo contrario el mal se crece y se fortalece dejen a un lado el ego y unanse por el bienestar de toda la nación la división debilita la unión fortalece como les he dicho antes las fuerzas del mal son fuertes porque están unidas los que defienden el bien no deben hacer menos primer mensaje público del 22 de julio del 2016 llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo dice alabado sea Jesús la incapacidad de distinguir el bien como separado del mal ha debilitado el corazón de su nación y el corazón del mundo por eso se le da el poder a las personas equivocadas y se proclama el pecado como aceptable en esta nación el espíritu de los que integran la Suprema Corte marca la pauta del espíritu del país si la corte es liberal no se respetará la constitución estos puestos liberales se podrían quedar por décadas pues los jueces permanecen por décadas por lo tanto la esencia de la sana espiritualidad no se recuperaría tiene que considerar esto al elegir su próximo presidente esta incapacidad de distinguir el bien del mal es un espíritu que se extiende en los gobiernos en los sistemas judiciales en las comunidades religiosas y casi siempre empieza en las familias por eso no hay interés en que el pecado se exponga desde el púlpito ese espíritu es el que inspira el terrorismo y los actos de violencia fortuitos este espíritu inhabilita a los ángeles recen pidiendo que aumente el poder en manos de todos los ángeles segundo mensaje público del 22 de julio del 2016 oración de los viernes Jesús está aquí con su corazón expuesto dice yo soy tu Jesús nacido encarnado hermanos esta noche invito a cada uno de ustedes a rezar pidiendo que sus ángeles los inspiren intensamente en relación a lo que está bien y lo que está mal por consiguiente los ayudarán en todas sus decisiones esta noche les imparto mi bendición del amor divino mensaje público del 23 de julio del 2016 llega nuestra señora como María refugio del amor santo dice alabado sea Jesús queridos hijos debido a que la próxima elección es tan importante para el futuro de su país y para la salvación de las almas solicito que todas las noches en la oración del rosario agregue la intención de que se elija el bien sobre el mal les ruego que comprendan que esta no es una elección cualquiera sino una elección que impactará la moral y la seguridad de su nación la ambición política y las mentiras no deben enmascarar esto la persona que elijan recibirá el privilegio de seleccionar más jueces para la suprema corte quienes a su vez establecerán los estándares morales y la fuerza de su constitución cuando elijan deben considerar las políticas de seguridad valoran las fronteras de su nación o quieren que imprudentemente se permita que cualquiera esté entre ustedes sin tener en cuenta sus intenciones no es momento en la historia del hombre de aceptar negligentemente el pecado ni a cualquier persona de dudoso valor en nombre de una falsa caridad en nombre del amor comprendan la importancia de confrontar el mal y abrazar la verdad las falsas promesas generan falsa seguridad es muy importante por consiguiente elegir un candidato que viva en la verdad y no esté enamorado de sí mismo de la ambición y del poder no elijan un político sino un líder yo solamente puedo aconsejarlos y alertarlos rezo pidiendo sabiduría para ustedes conforme se acerca el día de las elecciones por favor lean la carta a los Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 17 mensaje público del 24 de julio del 2016 llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia dice alabado sea Jesús ahora se están derramando innumerables gracias sobre el corazón de esta nación para ayudar a que las almas vean la verdad de las consecuencias de sus decisiones en las próximas elecciones ustedes hijos míos tienen que rezar pidiendo que las almas respondan a estas gracias y tengan la sabiduría para ver la verdad se envía esta gracia para ayudar a que las almas vean más allá de la retórica vacía y los objetivos peligrosos su nación necesita volver a ser un líder fuerte y un ejemplo de la verdad para otras naciones el continuo y creciente apoyo al aborto pone una nube de confusión sobre la conciencia de su país traicionar a su aliado Israel arriesga aún más su seguridad nacional están colaborando con sus enemigos y traicionando a sus aliados donde está la protesta en defensa de la justicia debilitar este país solamente fortalece a sus enemigos no se puede sosegar el mal y seguir siendo justo el bien y el mal no se pueden unir como uno solo sin transigir sus decisiones se volverán más claras si rezan pidiendo la gracia de reconocer la verdad por favor lean la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo de 9 al 12 primer mensaje público del 25 de julio del 2016 yo soy tu Jesús nacido encarnado con toda verdad les digo que no oponerse al mal es permitirlo así pasa con cosas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo saber que esas cosas suceden y no hacer nada es un mal en sí mismo la mayoría solamente puede hacer una sola cosa para oponerse y esa es rezar contra esos pecados no se trata de una oposición débil más bien tiene el poder de derrotar las leyes que los aprueban su nación y cada nación se hace más débil por haber apoyado legalmente el pecado en vez de apoyar los mandamientos de Dios no vean los desastres de esta época como normales me refiero a la falta de liderazgo a las situaciones económicas el terrorismo y los desastres naturales la humanidad misma está creando y diseñando estas situaciones y acontecimientos en virtud de la falta de respeto a Dios no elegir es elegir si eligen no oponerse al mal eligen condonarlo oren 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 segundo mensaje público del 25 de julio del 2016 oración de los lunes Jesús está aquí con su corazón expuesto dice yo soy tu Jesús nacido encarnado hermanos la señal de que un candidato es bueno es que él o ella respalde la vida en el vientre materno lo contrario es malo respaldar el aborto por favor recen pidiendo que toda la gente y todas las naciones reciban la gracia de discernir el bien del mal esta noche les doy mi bendición del amor divino mensaje público del 26 de julio del 2016 llega nuestra señora como María refugio del amor santo dice alabado sea Jesús confía en su corazón al amor santo y estarán viviendo la divina voluntad de Dios entonces todos los senderos se esclarecerán para ustedes podrán distinguir el bien del mal la confusión se irá de sus corazones el amor santo es la escuela de la rectitud el amor santo orquesta su salvación fuera del amor santo no pueden entrar al reino de los cielos pues nadie entra si no ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo el corazón que no mora en el amor santo cae fácilmente en todo tipo de pecado desenfreno y libertinaje un corazón así es desviado fácilmente porque no puede distinguir el bien del mal ustedes pueden ver muy fácilmente que la falta de amor santo en los corazones es lo que está llevando al mundo por mal camino mediante un liderazgo deficiente y débil y en algunos casos sin ningún tipo de liderazgo yo les doy la cura para las desgracias de la tierra por medio de estos mensajes ustedes tienen que aceptarla primer mensaje público del 27 de julio del 2016 llega nuestra señora como María refugio del amor santo dice alabado sea Jesús visitaré el campo de nuestros corazones unidos a medianoche al inicio de la fiesta de mi santo rosario extenderé a todos los presentes mi bendición del amor santo el día de la festividad me apareceré a ti y le daré un mensaje al mundo que aguarda en agonía el resultado de la próxima elección presidencial necesito sus rosarios les ruego que hagan el sacrificio de venir segundo mensaje público del 27 de julio del 2016 llega nuestra señora como María refugio del amor santo dice alabado sea Jesús si tu casa estuviera en llamas y sitiada por ejércitos enemigos te serviría ignorar el peligro y no identificar al enemigo en esencia eso es lo que muchos están haciendo en tu país incluyendo tu presidente al no reconocer el islamismo radical como una amenaza Isis está en guerra contra el cristianismo y contra todos los que se oponen a sus creencias extremistas por lo tanto tenemos que combatirnos no reconocer eso nos deja indefensos y sumamente vulnerables negarse a reconocer la verdad en la existencia de los enemigos no les resta poder de hecho esa actitud arrogante hacia el peligro inminente hace más poderoso al enemigo los líderes de este país tienen que vivir en la verdad hacer caso omiso de la realidad de la verdad no la cambia ni engaña al astuto no vivir en la verdad del peligro de Isis es una poderosa arma en manos de Satanás mensaje público del 28 de julio del 2016 llega nuestra señora como María refugio del amor santo dice alabado sea Jesús nunca antes su nación había estado tan dividida políticamente es el resultado de oponerse a los estándares morales por un lado tienen la actitud de que no hay obligación de rendir cuentas por la falsedad y el engaño eso conduce al apoyo del aborto los que se oponen a estos puntos de vista y a estas actitudes son los que apoyan la verdad y los estándares morales cristianos oponiéndose por ende al aborto el futuro de su nación para las generaciones venideras está en peligro no permitan que Satanás se lleve sus derechos y libertades al elegir a una persona que no ofrece soluciones a los problemas de la nación no pueden seguir poniendo su fe y confianza en alguien que ama el poder y el ser importante y que no toma en cuenta a los más vulnerables de la ciudadanía los no nacidos cada uno de ustedes tiene la seria responsabilidad de rezar pidiendo que la justicia gane esta elección primer mensaje público del 29 de julio del 2016 llega nuestra señora como María refugio del amor santo dice alabado sea Jesús he venido para ayudarlos a comprender hijos míos que la confianza se vuelve un títere en manos del hipócrita no depositen su confianza en alguien cuyas acciones no reflejen sus palabras alguien así no merece su confianza es muy fácil decir o prometer cualquier cosa pero la verdad solamente se puede encontrar en el cumplimiento de cada palabra o promesa quienes están en la vida pública reproducen su pasado de acciones por lo tanto no depositen su confianza en meras palabras sino en las acciones que deben reflejar el amor santo primer mensaje público del 29 de julio del 2016 llega nuestra señora como María refugio del amor santo dice alabado sea Jesús he venido para ayudarlos a comprender hijos míos que la confianza se vuelve un títere en manos del hipócrita no depositen su confianza en alguien cuyas acciones no reflejen sus palabras alguien así no merece su confianza es muy fácil decir o prometer cualquier cosa pero la verdad solamente se puede encontrar en el cumplimiento de cada palabra o promesa quienes están en la vida pública reproducen su pasado de acciones por lo tanto no depositen su confianza en meras palabras sino en las acciones que deben reflejar el amor santo segundo mensaje público del 29 de julio del 2016 yo soy tu Jesús nacido encarnado el cumplimiento de mi gracia se extiende de generación a generación por ende solicito al corazón del mundo que complazca a Dios en primer lugar no al hombre mientras ustedes complacen a quienes eligen el mal las almas están cayendo en su perdición yo les doy la gracia de reorientar las metas del corazón del mundo mensaje público del 30 de julio del 2016 llega nuestra señora como María refugio del amor santo dice alabado sea Jesús queridos hijos entran al refugio de mi corazón donde yo respaldaré con mi gracia sus mejores esfuerzos después verán fácilmente el sendero al que Jesús los llama separados de la gracia el camino que hay por delante queda oscuro y no ven con claridad los obstáculos que se ponen en su camino sus decisiones muchas veces no son decisiones de Dios y la confusión se vuelve una forma de vida la falta de respuesta a la gracia lleva al alma a la complacencia la inhabilidad de distinguir el bien del mal fomenta la complacencia ese es el espíritu que prevalece en el corazón del mundo la ayuda para que se den cuenta de esto y para que recen en contra de ello es una gracia si están escuchando estos mensajes tienen la responsabilidad de rezar pidiendo posibles guías para propagarlos la gracia los instruirá primer mensaje público del 31 de julio del 2016 San Juan María Vianey el cura de Ars y patrono de los sacerdotes dice alabado sea Jesús he venido una vez más para hablarle a todos los obispos hermanos en Cristo a ustedes se les ha dado el yugo de liderazgo lleven a su rebaño bajo la protección de la rectitud no busquen primero ser populares o tener dinero sobre todas las cosas su rebaño aumentará si enseñan la sana doctrina ustedes tendrán suficientes fondos si confían ante todo en la provisión de Dios tienen que defender la verdad y oponerse en la transigencia y confusión en estos días la gente anhela una estructura aunque no se dan cuenta de eso ustedes queridos hermanos están en una posición para dar las directrices y principios que gastan de hace mucho tiempo y han sido aprobados por la iglesia no intenten redefinir el pecado ni la doctrina de la iglesia por satisfacer a la gente mejor intenten que los corazones que han cedido a la falsedad vuelvan a comprometerse con la verdad las personas esperan de ustedes un liderazgo sólido desgraciadamente esta confianza en el título y autoridad no siempre es una garantía Jesús los puso en la posición en la que están para que sean concordes con las verdades de la fe están ustedes dirigiendo de esta forma o no por favor lean la primera carta de Pedro capítulo 5 versículos del 2 al 4 segundo mensaje público del 31 de julio del 2016 llega nuestra señora como María refugio del amor santo dice alabado sea Jesús están a punto de aflorar muchos errores de juicio algunos serán favorables para el corazón del mundo otros no los que perseveren en la santidad personal recibirán abundantes gracias y todo lo que se les dificulta será superado el 3 de afloro y todo lo que y todo lo que